Con respecto a la noticia de que el gobierno chino estaría interesado en el cofinanciamiento de la construcción del ferrocarril interoceánico Bolivia-Perú, cuya propuesta del gobierno regional de Moquegua sería el puerto de Hilo, el consejero regional Rafael Vargas manifestó que ello aún es una propuesta que no se ha determinado del todo y que implicaría un replanteamiento con respecto a la carretera Tacna-Colpa-La Paz. Porque este planteamiento, que no deja de ser un planteamiento ni idea, todavía no hay planes concretos, pueda afectar la viabilidad de este proyecto. Ahora hay que analizar una serie de aspectos. Asimismo indicó que el transporte ferroviario es el más conveniente y el que tiene mayor capacidad de arrastre. Sin embargo, precisó que Tacna debería sumarse a ello como lo viene haciendo Moquegua. Vargas recordó que en las épocas de los albores de la Sotac se transportaba mercancía hacia Bolivia, donde más de 700 millones de dólares se generaban mediante esta actividad. Y precisamente por esa vía que no estaba completamente asfaltada, pero sí incorporaba un componente logístico comercial muy importante. No creo que todo el establecimiento del esquema ferroviario con Bolivia vaya a hacerse en un par de años. Eso implica una muy buena cantidad de años que también debe servir como factor de análisis para ver en qué medida impulsamos con mayor rapidez la integración vial Tacna Colpa-La Paz. Como se recuerda, el presidente boliviano Evo Morales se reunió con su par chino el pasado 20 de diciembre, a quien le expuso la idea de construir un ferrocarril en Bolivia, de unos 1.500 kilómetros desde la frontera con Brasil hasta los puertos peruanos sobre el Océano Pacífico.